Que tal querido televidente y bueno brindándole este especial ahora nos encontramos en la presa de la soledad aquí a mi derecha que nos pueda en este caso mostrar las imágenes completamente diferente el panorama obviamente sabemos que ya estos cerros están pues ya muy frondosos ya inclusive se puede ver a las orillas de los bordes de esta presa como inclusive el verdecito ya está resplandeciente ya está arribita obviamente ya no tenemos esta imagen de la presa donde se veía cafezosa el agua ya se ha asentado la tierra recordar y hacer la mención hace ratito estábamos en la presa de la esperanza que tiene un 41 esta la presa de la soledad se encuentra en estos momentos en un nivel de captación del 34% ha incrementado un 3% desde nuestro fin de semana pasado recuerde que ahorita ya venimos en este nuevo fin de semana y comentarle también de nuevo reiterarlo esperamos un pronóstico de lluvias este fin de semana esperando también que todo este nivel vaya incrementando nos va a acompañar y va a conocer un poquito ya diferentes imágenes nos vamos a acercar más hacia la compuerta de cómo se ve la parte central de esta presa de la soledad e inclusive imágenes de cómo se ve en la parte de la compuerta ver si en este caso ha cambiado el panorama ya está bien verdecito obviamente a la distancia vemos que los cerros ya están algo frondosos pero vamos a tener una imagen diferente y nos va a continuar acompañando para conocer un poquito más de cómo ha cambiado ya el panorama en estas presas que son tan importantes para Guanajuato acompáñenos ¿Qué tal, querido televidente? ya continuando y finalizando ya nuestro recorrido por esta presa de la soledad ya en este caso le mostraremos aquí imágenes de lo que es la parte central donde vemos que se ocupa algo de atención porque vemos escombro, algo de basurita ahí de, yo me imagino que también es limo si no será algún otro organismo el que se encuentra en el borde de la presa ahí precisamente después investigaremos cuál es el término correcto pero si en esta zona ya, como usted puede ver la última ocasión que venimos estaba en un 31 remarcar que estamos en el 34% acá en la presa de la soledad que el volumen total es de 540 mil metros cúbicos y en este caso voy a remarcar un poquito en esa zona de la compuerta acá hasta el horizonte en la izquierda se puede ver desde acá ya la acumulación de limo que ocupa también algo de atención esperemos que también así como el CIMAPAC ha realizado estas campañas de concientización de limpieza, de conservación de estos espacios de las presas que bueno también veamos a lo largo de la siguiente semana una campaña también de limpieza de esta presa que también es muy importante para Guanajuato para el Mineral de Santa Ana obviamente esperemos que al pronóstico que se tiene de este fin de semana las lluvias también puedan llegar acá porque aquí nos podemos dar cuenta que el panorama pues es un cielo bastante despejado pero inclusive a la izquierda a las espaldas acá en los cerros se veía algo de gris en la zona del centro histórico hemos visto en la mañana de este viernes 18 que pues había esta nubecita que nos augura algo de lluvia porque inclusive tenemos este aire fresco y obviamente estos son signos de que probablemente esperemos que tengamos estos temporales de lluvia que nos ayuden que estos diluvios llenen todavía más esta presa de la soledad la presa de mata la presa de la esperanza que al final de cuentas también tienen que subir sus niveles y que esperemos para el lunes, martes, miércoles que la situación haya cambiado que veamos otra vez más llena la captación acá de la presa de la soledad pero sí remarcarle recuerde que no nos hemos alejado de esta sequía inminente que sabemos por lo que lo ha comentado la autoridad y lo hemos consignado en ciertas ocasiones es importantísimo cuidar el agua no desperdiciarla cuidar mucho estas zonas que son importantes para todos nosotros es la naturaleza recordemos que nosotros vivimos gracias a la naturaleza no nosotros al revés hay que respetarla hay que cuidarla hay que conservarla obviamente con la idea en mente de que estos espacios se conserven muchísimos años que la situación de la sequía se vaya alejando que la tengamos allá en el horizonte pero sí ser conscientes de que no porque tengamos una captación en esta presa de la soledad 34 un tentativo 41 en la esperanza y en la presa de Mata también con un 34 como lo hemos mencionado la semana pasada no hay que bajar la guardia hay que ser conscientes hay que entender que hay que cuidar el agua sí con esta consigna y siempre siempre remarcándolo cuidemos el agua de favor con nuestros niños pequeños con los vecinos entendamos que esto es una situación colectiva todos participamos aquí en Guanajuato para cuidar el agua pero así con estas imágenes de este panorama que obviamente también la lluvia ya hizo lo suyo y la tierra ya se acentó ya no vemos un panorama de arriba el agua algo cafecita pues así lo tenemos ahora ya en la presa de la soledad concluyendo con esto con estas imágenes bellísimas inclusive de los cerros que ya están verdecitos recordemos que el verde es vida es esperanza para nosotros así lo tenemos en esta ocasión así finalizamos aquí nuestro recorrido en la presa de la soledad tan importante con imágenes de Andrés Martínez Eduardo Chauel Mendoza